Música Seguimos, buenos días, por la vez. Buenos días a todos y a todas. Seguimos con la segunda mesa de CETRAC de Emergencias. Vamos a hablar sobre lo que se aprendió en las jornadas que hubieron hace unos meses internacionales sobre IMV en Valencia. Concretamente el mes de febrero, 8 o 9 de febrero. Para las personas que no pudieron estar ahí con nosotros pues es una forma de conocer qué es lo que se hizo en esos dos días. Tenemos a nuestro lugar, a nuestro ladito. Nos he reunido a todos. Son personas que también estuvieron participando activamente en esa jornada. Y entre ello tenemos a Carmen Camacho Leig. Mi izquierda es médico de emergencias, jefe de división de la Guardia de Samur de Protección Civil, máster en emergencias, medicina de urgencias y emergencias por la Unidad Complutense y máster en gestión y dirección de servicios de emergencias por la Unidad Europea. Además, es autora de varias publicaciones nacionales e internacionales sobre emergencias y responsable de la Secretaría de Unidades Docentes de SEMES. Nos hablará de su visión como médico que tuvo sobre las jornadas. Después, hablará Javier Toro. Javier se declara como un apasionado. Espera, ¿dónde estás? Aquí. Javier se declara un apasionado de las emergencias. Es enfermero, diplomado universitario en enfermería de la UCLM Escuela de Enfermería de Albacete, máster en enfermería de emergencias, de urgencias, emergencias y cuidados críticos de la Escuela de Enfermería de Albacete y miembro del grupo de trabajo del SBAE de SEMES. Y como me ha dicho muchas veces, se siente apasionado por las urgencias y emergencias, creo que como casi todos los que estamos en esta sala. Ha trabajado en distintos servicios de urgencias en los últimos cuatro años. Desarrolla su labor en emergencias extrahospitalarias en la comunidad, en Castilla-La Mancha. Y bueno, es usuario activo de redes sociales, con lo cual, vamos, seguro que estamos aquí y está tuiteando bajo la mesa de vez en cuando. Y bueno, pues considera que es una importante herramienta de comunicación y difusión de conocimiento. Y bueno, él nos va a hablar de qué es lo que… cuál es su visión de esa jornada que hubo. Y ya para finalizar, tenemos a Eduardo González. Y Eduardo González es técnico en emergencias sanitarias del Suma 112, miembro de la Comisión de Catástrofes y Técnicos del Suma 112, y también miembro del equipo Star de la AECID. Junto con los tres, veremos, os contaremos qué pasó durante esos dos días, durante realmente ese día y medio que fue apasionante. Antes de comenzar, me voy a presentar y voy a explicaros un poquito cómo fue esa jornada. Esa jornada se reunieron más de 520 profesionales de distintos estamentos, en el que se hablaron de gestión, de cómo se gestó el accidente de múltiples víctimas, las lecciones aprendidas en los anteriores desastres y catástrofes que hubieron, de la gestión emocional, de la presión social y psicológica que tenemos, que los que trabajamos en emergencias sanitarias hemos sufrido en algún momento. Para mí fue un honor el poder organizar esa jornada. Fue un reto, fue un reto importante, porque no solo ese primer día tuvimos con unas magníficas ponencias, sino conseguimos introducir a más de 500 personas en un mundo que muchas veces es muy difícil acceder a nosotros, es el mundo militar. Estuvimos en la base militar Jaime I y ahí es donde pudimos disfrutar de las instalaciones para poder hacer ejercicios prácticos. Realizamos 12 talleres, más aparte de un macro taller, en el que estaban todos los integrantes trabajando codo a codo, gente que no se conocía, gente que no se conocía de otras comunidades, trabajando codo con codo atendiendo a esas personas en un plano de IMV. Y realmente para mí fue escalofriante el que todo el mundo con su uniforme distinto hablábamos el mismo lenguaje. Siempre procurando el fin mayor, que es tratar de salvar a las personas. Y sin más, os voy a enseñar un pequeño vídeo antes de pasar a vosotros si se ha podido cargar. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar aquí. Agradezco al comité organizador, al comité científico, a la Secretaría de Emergencias. Yo actualmente a la Junta Directiva no pertenezco a la Secretaría de Emergencias, pero reconozco que colaboro activamente y me siento absolutamente como en casa, como no podía ser de otra forma. ¿Cuál es mi intención con esta primera charla de esta mesa? Mi intención es revisar un poco, primero, qué se hizo en la mesa en la que tuve el placer de moderar, una mesa en la que, como veréis, hubo diferentes ponencias de diferentes aspectos sobre los incidentes de múltiples víctimas y también revisar un poco las competencias que actualmente la Medicina de Urgencias y Emergencias tiene en su cuerpo doctrinal respecto a los incidentes de múltiples víctimas y como característica principal de una especialidad que, como todos ejercemos, pero no está actualmente reconocida. La mesa que yo modere o que moderamos, en la que veo caras que vais a ver reflejadas en las imágenes, que he intentado hacer una especie de resumen. Aquí están Javier, está Ricardo, que fueron miembros de esa mesa en la que tuvimos el placer de compartir muchos conocimientos. Pues, bueno, supongo que podrán aportar alguna cuestión que yo a lo mejor me pueda dejar en la mesa. Bueno, esa mesa se refería a los procedimientos planificados de intervención como estrategia para reducir el daño a desastres y el primer ponente fue Óscar Estraviz Paz, pertenece al 061 de Galicia, a SEMES Galicia, y nos habló de las estrategias de gestión en un IMV del caos al orden. En su ponencia, realmente lo que yo creo que destacaba era que el objetivo fundamental de un servicio de emergencias, de todos los profesionales que intervenimos, es absorber el caos, quitar ese caos y empezar a poner nuestro orden. El orden que restablece un poco la situación de equilibrio. Para ello, pues, él nos habló de planificar, organizar, coordinar, de que el mando sanitario tiene que ejercer las competencias claramente. Es importantísimo que los mandos, quizá las personas que trabajamos con el paciente, trabajamos más o menos de la misma manera. Pero sí que es verdad que los que coordinan, los que realmente tienen que ejercer el mando, organizar, absorber ese caos, son las personas que tienen que, fundamentalmente, estar más activas y ejercer ese liderazgo, esa competencia. También sobre las cuestiones relativas a la seguridad, sobre que es muy importante reducir el número de víctimas, nuestro objetivo es exactamente ese, y absorber, como os decía, el caos. Para ello, hizo una reflexión muy importante sobre que hay que difundir los procedimientos. La verdad es que cuando nosotros llegamos a un IMV, cuando llegamos a los servicios sanitarios, otras personas ya han estado en ese escenario y ya han tenido la capacidad de intervenir. Es muy importante difundir nuestros conocimientos, no solamente a la población, al nivel que sea necesario, sino también a otros cuerpos, como por ejemplo los bomberos, la policía, los miembros de la seguridad privada, etc., los que van a llegar primero a ese foco. Hay problemas recurrentes, y nos enseñó unos estudios, unos trabajos, como por ejemplo ese que os pongo ahí en el 2010, en el que se llegan a las mismas conclusiones. Siempre en los IMV tenemos prácticamente, se repiten prácticamente los mismos problemas. Y son problemas donde hay que poner el foco claramente en el entrenamiento, en la formación, para intentar mejorarlos. Estos son la falta de información inicial, las comunicaciones, la falta de medios logísticos, en muchos casos, la falta de coordinación interdisciplinar, es decir, con otros y con todos los intervinientes, y la preparación. Hay una palabra o tres palabras, yo creo que se repitieron permanentemente en este encuentro, que fueron la capacitación, el equipo y la preparación, la comunicación, el equipo y la preparación hacia eso. Yo creo que eso es muy importante. Es muy importante que las lecciones aprendidas, todos los servicios de emergencia que han participado en IMVs, deben publicar esas conclusiones para que los demás podamos aprender. No es tan fácil, no hay tantos IMVs, gracias a Dios. Pero cuando uno tiene la experiencia de participar en uno de ellos, yo creo que es una obligación que debemos tener el publicar las conclusiones a las que se ha llegado después de hacer ese análisis posterior. El segundo ponente fue Carmelo. Carmelo nos habló sobre el manejo de comunicaciones, transmisiones y redes sociales en grandes desastres. Él es médico del Servicio de Urgencias Canario, pertenece a SEMAS Canarias. Y yo creo que a mí, por lo menos personalmente, me abrió los ojos ante algo en lo que muchas veces los profesionales sanitarios no prestamos tanta atención, porque lo vemos como… lo nuestro es la clínica, ¿no? Pues no, esta parte es una parte importantísima. Y además es una parte que siempre o muchas veces falla o tenemos grandes problemas cuando llega un incidente de múltiples víctimas. Él nos habló un poco del futuro de los sistemas de comunicación. A mí me sorprendió que el sistema Tetra, que utilizamos muchos de nosotros, pues parece que su fin o que puede llegar al techo de su uso en el año 2022. Y mientras tanto ya hay otros proyectos que se están llevando a cabo para intentar mejorarlo, como por ejemplo los smartphones compatibles con Tetra o terminales 5G. Si digo algo mal, Carmelo, me lo dices, porque cuestiones técnicas a mí me cuestan. ¿Cuál es la ventaja? Pues que no se bloquea cuando hay muchos usuarios, que compartimenta los grupos de uso. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema Tetra actual. O Tetras basados en otra tecnología con nodos IP. En cuanto a aplicaciones, esto también ha abierto un mundo diferente, ¿no? O sea, tanto los profesionales como los usuarios, las personas normales, pueden participar activamente o pueden tener un papel definitivo a través de las aplicaciones que nos ofrecen en nuestros teléfonos móviles, por ejemplo. En cuanto a planificación, se puede educar a la población a través de aplicaciones. En cuanto a respuesta en situaciones de catástrofe. Y en cuanto a recuperación de información en muchas situaciones, ¿no? Hay funciones específicas de algunas aplicaciones, como en efectos adversos, señales acústicas o luminosas, cuando alguien, por ejemplo, hay una persona atrapada. Es decir, hay aplicaciones que producen que el móvil de Tetra pueda dar unas señales para que sea más fácil llegar a encontrarlos. Informaciones sobre lo que ocurre, etc. Estas aplicaciones también me llamó un poco la atención que hay en torno a un 55% con un ámbito mundial y un 45% son aplicaciones locales. Ejemplos, pues las que veis hay puestas que a mí he estado consultando en las hilardas que me parece interesante. Otra parte muy importante, y yo creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo, es reflexionar sobre el papel que tienen las redes sociales en este tipo de incidentes. Han cambiado radicalmente desde su aparición. Es un sistema en el que no hay jerarquías. Todo el mundo puede participar en una red social. No es unidireccional. La comunicación fluye en ambos sentidos. Y actualmente uno de los grandes problemas son las fake news, como sabéis, ¿no? Toda la información errónea, ¿no? O la información que no es verdad, ¿no? Que se maneja. Ya hay asociaciones de voluntarios digitales para controlar estas fake news. También hay otros tipos como safety checks, tablones de anuncios, ¿no? Con información de usuarios sobre catástrofes, community helps con solicitudes de ayuda, Google Person Finder para encontrar diferentes personas o familiares, y alertasos de Google, que lo que hace es poner en primer lugar cuando uno consulta cosas útiles cuando se produce una catástrofe. Es decir, el usuario no encontraría el menú habitual que aparece en Google, sino que aparecería lo más importante en relación con esa catástrofe. A continuación, Ricardo Delgado Sánchez nos habló de la situación de crisis y su gestión dinámica desde el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias. Él fue coordinador del encuentro, una de las personas que hizo posible que todos nos reuniéramos allí. Y pertenece a la Secretaría de Emergencias y pertenece al Centro Coordinador de Castilla-La Mancha. Ricardo nos habló de algo que es muy importante. El cerebro realmente de la gestión del IMV está en las centrales de coordinación, ¿no? Son realmente los mandos en las catástrofes. Ellos saben dónde están los recursos, cómo están los recursos, y son capaces de tener claro que tienen que gestionar el IMV, pero también lo que está ocurriendo en la ciudad, en la comunidad, etcétera, a la vez. Él nos habló un poco de las características, de los protocolos o de los procedimientos, que yo creo que son muy importantes. Deben ser conocidos, difundidos. Hay siempre flujos de llamadas paralelos que deben ser también manejados. Eso supone un gran problema. Una palabra que sale siempre en emergencias, que sale en este Congreso, es la fuerza del equipo, el trabajo en equipo. Debe haber una actualización constante, respetar los roles, ¿no? Y hacer un debriefing estructurado y, como os decía, publicado posteriormente. Yo creo que en esto debemos realmente insistir. Hay algunos factores desfavorables en un IMV que entran en una central de coordinación y que deben ser manejados, factores internos, como la falta de información inicial. Es decir, siempre hay una falta de información inicial porque nos gustaría tener todo lo que está ocurriendo en el primer momento para tomar decisiones adecuadas. Las primeras decisiones se toman con una información mínima, escasa, que incluso después puede haber evolucionado tanto que se parezca poco a la realidad. Y hay que saber tomar decisiones en esa situación. Alarma y estrés, contraórdenes, el desconocimiento de los procedimientos y de los roles que tiene que asumir cada uno. Y factores externos, presión hospitalaria, de otros organismos. Se planteó un poco si realmente un centro coordinador, cuando hay un IMV, debe cerrarse para conseguir trabajar más hacia el foco y no dejarse influir sobre las presiones políticas, las presiones del hospital, los periodistas. Es decir, qué es lo que debe hacer un centro coordinador ante una situación de estas. Insisto en que la central, y esa frase me encantó, es el cerebro del sistema porque conoce realmente el estado de los recursos y cómo puede disponer de ellos y la palabra mágica, el trabajo en equipo, el liderazgo, el lema de este Congreso y de muchas otras cuestiones. A continuación, Xavier Escalada Roch habló de los aspectos médicos legales en catástrofes. Es médico del SEM de Cataluña y pertenece a SEM de Cataluña y es colaborador también de la Secretaría de Emergencias. ¿Qué es lo que nos habló? Pues algo que realmente a nosotros en muchas ocasiones también nos pasa desapercibido. Pues que hay una legislación que influye sobre el IMV, el artículo 15 de la Constitución, la norma básica y directivas esenciales para elaborar planes territoriales generales y específicos, la ley de protección civil, que el plan de protección civil, es decir, cada comunidad autónoma, las 17, tenemos un plan diferente y dentro de ellos cada grupo sanitario tiene su propia coordinación y, por tanto, su propio plan de organización. Eso, a veces, es complicado, porque, claro, hay sucesos que ocurren en la línea entre una comunidad y otra que se rigen por diferentes estructuras. En los planes de grupo de intervención sanitaria se contienen, pues lo que veis ahí, intentar prever lo imprevisible, cómo se organiza una sala de gestión, saber trabajar en situaciones de estrés, prever el discurso y las preguntas y, como siempre, el final, el trabajo en equipo y que la catástrofe, y yo creo que también en eso hay que reflexionar, no es un problema solamente de salud, sino que existen otros muchos problemas asociados. Y luego el registro en un IMV. Muchas veces, después de un IMV, los registros no han sido los adecuados. Bastante tenemos como para intentar mejorar esos registros. Yo creo que tenemos que insistir y mejorar en cómo registramos todo lo que ha ocurrido. Como conclusiones, procedimiento IMV difundido y entrenado y evaluado. Las comunicaciones son vitales en el IMV. Recordad nuevos sistemas que podemos utilizar o que se pueden utilizar. Centrales de comunicaciones como cerebro del sistema y aspectos legales de IMV. La catástrofe no solamente es un problema de salud, interviene en otras muchas cuestiones. También importante el registro. Yo creo que las cuatro palabras son, o los cuatro puntos más importantes, el trabajo en equipo, la coordinación, la comunicación y el entrenamiento. Eso salió permanentemente en esta mesa y en el encuentro. Si pasamos un poco a la segunda parte, sabéis que nuestra especialidad es, según lo define el documento de la Sociedad Europea de Medicina de Medicina. Carmen, cinco minutos. Sí, habla de conocimientos y habilidades necesarias para la prevención, diagnóstico y gestión de enfermedades y lesiones agudas urgentes para todos los grupos de edad, con un completo espectro de trastornos físicos y conductuales. El concepto de competencia, ya sabéis lo que es, el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, el saber hacer que se puede mejorar con el entrenamiento. El cuerpo doctrinal de nuestra especialidad tiene fundamentados tipos de competencias, las transversales y las específicas, que reúnen siete dominios. Y, como podéis ver, las competencias transversales son genéricas y se relacionan con la puesta en práctica de actitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y otros. Estas competencias transversales, que son comunes, pues las veis descritas ahí, pero en el IMV yo creo que lo que hay que destacar son, como os decía, la comunicación y el trabajo en equipo y el liderazgo. Sobre estas dos palabras, el trabajo en equipo, ¿qué significa el trabajo en equipo?, colectividad, tener un objetivo común, sinergia, el trabajo de cada uno de nosotros se potencia cuando todos lo hacemos a la vez y una responsabilidad compartida, ¿no? Yo creo que esto es una parte importante. A veces hay dificultades y en los IMV es mucho más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay objetivos mal definidos. El objetivo global está claro, pero el objetivo concreto no está claro. En el IMV hay un objetivo, absorber el caos, pero hay miles de objetivos pequeñitos de cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a sacar a este paciente, si primero vamos a ir a por esto, si primero vamos a ir a por otro. Hace falta clarificarlos. También la escasa comunicación, difícil en el IMV, la falta de coordinación y dificultades para la relación en equipo. Y luego individualidad, héroes sueltos, ¿no?, que al final no responden un poco a lo mismo. En eso tenemos también que tal. ¿Cuáles son los mandamientos de la comunicación y en el IMV? Es absolutamente vital. Mensajes claros y cortos, lenguajes, ¿no? El mismo lenguaje para que me entienda, ¿no?, del que me está oyendo. Elegir el medio adecuado, optar por el medio más eficaz, evitar intermediarios, retroalimentar los mensajes. Es decir, si me dicen algo, contesto diciendo, entonces, ¿quieres decir qué? Ponerse en el lugar del otro, muy importante, y escuchar de forma activa, ¿no? Esas son, yo creo, un poco las cuestiones. En cuanto a las competencias específicas, como les decía, hay siete dominios diferentes. En estos siete dominios, así aparecen en el documento de competencias que hemos hecho con la Organización Médica Colegial sobre nuestra especialidad, hay dos dominios específicos y relacionados con los IMVs. Por un lado, el que veis ahí, la asistencia a incidentes con múltiples víctimas y catástrofes, hay un dominio específico. Realmente, ninguna otra especialidad tiene un dominio específico con este bloque, ¿no? Conocer el concepto de IMV y catástrofe, organizar un servicio de emergencias, coordinar recursos asistenciales, realizar triajes de las víctimas, organizar en sí los recursos, conocer los planes de emergencias locales y colaborar en el diseño y ejecución de planes preventivos en eventos de riesgo en los que se puede determinar o se puede aparecer una cuestión parecida. En cuanto al siguiente dominio, es la coordinación y regulación médica. Aquí hay una, claramente, que es reorganizar las funciones del centro coordinador ante un incidente de múltiples víctimas o catástrofes. Como veis, nuestro cuerpo doctrinal, el cuerpo doctrinal de la medicina de emergencias, reúne un montón de competencias que son específicas de los IMVs. Pero esto no es un trabajo, como decíamos, de los médicos, de los enfermeros, de los técnicos. Es un trabajo en equipo, en equipo de los profesionales sanitarios y con otros profesionales que también van a intervenir. Los test, como veis ahí, tienen una serie de competencias, no hablaré mucho para que luego Edu pueda comentarlo, sobre atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes, todas las que veis ahí, muy similares a las que podemos tener los médicos y las enfermeros en un IMV. Son competencias compartidas, como decía el título de la ponencia. En cuanto a la enfermería, como sabéis, al igual que los médicos no tienen todavía reconocida la especialidad, es verdad que, bueno, esperamos que en los próximos, ya sabéis que ayer se publicó la especialidad de medicina de enfermería de emergencias militar, en el ámbito militar, y esperemos que próximamente todos de la mano consigamos nuestra especialidad. No quería acabar la presentación hablando de que, bueno, como veis, la noticia, ¿no? La OMS insta a Europa a desarrollar sistemas de urgencias y emergencias y una especialización. El manejo del IMV claramente es otro motivo para aprobar nuestra especialidad y no se contempla de forma específica en ninguna otra especialidad. Y yo creo que nada más, yo creo que esto es un poco el resumen, ¿no? Y ojalá en el próximo Congreso podamos celebrar ya lo que tanto y tanto hemos trabajado, lo que tanto y tanto hemos ejercido, lo que tanto y tanto nos deben reconocer, ¿no?, esta sociedad. Pues nada más, gracias por su atención. Buenos días, buenos días. Bueno, como Carmen me ha presentado antes, soy Javier de Toro, soy enfermero y vengo de Castilla-La Mancha, de emergencias de Castilla-La Mancha. Pues vamos a hablar, como hemos comentado, de las lecciones aprendidas de ese Congreso de Múltiples Víctimas que se celebró en Valencia en febrero. Yo he venido, pues, un poco eso, a contar lo que me lleve a casa, lo que me lleve a casa. Pues como hemos dicho, en Valencia, los días 8 y 9 de febrero, se celebró este encuentro internacional de manejo de múltiples víctimas y se iba a celebrar, pues, en una sede doble, como fue el Colegio de Médicos de Valencia y la base militar de Vétera. Bueno, perdón. Primero, se me ha pasado antes, agradecer a la organización el haberme invitado para estar hoy aquí. Y, bueno, también agradeceros a vosotros estar aquí hoy en esta sala, porque, habiendo tantas actividades simultáneas, pues es un placer estar aquí, que hayáis decidido acompañarnos. Ahora ya continúo. La Secretaría de Emergencias, en la organización de este encuentro de múltiples víctimas, pues ya nos adelantaba que nos ofrecía un programa muy interesante, en el que nos ofrecían varias mesas con conferencias magistrales y, al día siguiente, esos 12 talleres más un macro-taller. Tal fue la expectativa que crearon, pues que las plazas se agotaron. Quedó un aforo completo un tiempo antes de la celebración, como ha dicho Carmen, con 520 profesionales, con más de 450 inscritos. El primer día, en el Colegio de Médicos, pues, fue cuando se celebraron las ponencias y ahí veis ese magnífico salón de actos del Colegio de Médicos, que por momentos estuvo repleto. Un tono un poco amable en esta diapositiva, porque realmente estos encuentros, estas jornadas, estos congresos, al final son encuentros de amigos y de compañeros, momento de ponencias, pero también donde realmente aprendemos mucho, pues es en esos pasillos, en esos momentos de café y, bueno, y como no podía ser de otra manera, pues estando en Valencia, pues la organización El Catering nos pudieron poner una rica paella. Al día siguiente, ya en la base militar, como hemos dicho, se organizaron los talleres en la base militar de Vétera, en las instalaciones de la UME, con 12 talleres y un macro taller. Y, bueno, pues ahí veis algunas imágenes donde, como decía Carmen también, pues teníamos múltiples colores en los uniformes, pero al final trabajando por el mismo objetivo, ¿no? Cuando tenía que dar esta ponencia, un poco pensé cómo resumo en apenas 20 minutos lo que realmente fueron 18 o 20 horas de congreso y decidí clasificarlo en estos tres aspectos. Hablamos precisamente a veces de triadas de síntomas, triada como la atención del trauma grave, ¿no? La triada letal. Pues ahí lo que decidí es dividirlo, clasificar en estos tres aspectos. La experiencia. La experiencia es algo fundamental. Los IMV no ocurren todos los días, como ya hemos dicho. Y, bueno, pues al final es una suerte contar con la experiencia de aquellos que sí que lo han vivido en sus carnes. Y es, pues, es una fuente de aprendizaje. La formación. La formación es imprescindible. Para eso, precisamente, también acudimos a estas jornadas. Y, bueno, formación tanto teórica como práctica, ¿no? Ahora iremos viendo. Y luego, sin dejar de lado, pues lo que son los aspectos emocionales, que sí que hemos ido teniendo descuidados. Y, bueno, pues poco a poco vamos a ir prestandole más atención. Pasamos a ir comentando las ponencias de los compañeros que nos mostraron su experiencia. Y el primero fue Daniel González, que es técnico de emergencias del SAMUR de Protección Civil de Madrid. Y, bueno, él nos habló de la labor fundamental de los técnicos de emergencias en la atención de estos IMV. Nos comentó también la importancia de las comunicaciones. Volvió a resaltar. Además, él nos habló de, pues, dos incidentes, además, muy conocidos, ¿no? Como fueron el 11M y el accidente del avión de Spaner. Y es el caos y la incertidumbre que se genera en este tipo de incidentes. Y luego, además, estamos ahora, en estos últimos tiempos, pues, encontrando IMV, añadiendole esa I de intencionados, ¿no? Y, normalmente, siempre se dice que el sanitario trabaja en zona segura, escena segura. Pues, eso nos dijo Daniel, que de eso nada. Que habría que, precisamente, estar un poco buscando esa formación en ambientes no seguros. Carolina Ligorit es médico de emergencias del SAMU de Valencia. Y ella nos habló sobre el accidente de metro de ahí de Valencia. Lo que ella nos dijo, un poco, es, precisamente, esa, digamos, esa teoría contra realidad, ¿no? Lo que, realmente, tú has aprendido en tu carrera, en tu formación, con lo que te encuentras in situ cuando llegas. Concretamente, de ese incidente, habló de la dificultad de triaje. Porque, cuando practicamos, ¿no?, con distintos sistemas de triaje o con simulacros, pero encontrártelo in situ y ese incidente, además, tuvo una alta mortalidad, sobre todo de uno de los vagones, pues, ella se refería a esa dificultad al empezar el triaje, de ese caos inevitable que se generan estos incidentes y volvió a resaltar la importancia del trabajo en equipo. Amalia Uviña es enfermera de emergencias del 061 de Galicia. Y ella nos volvió a hablar de... Ella entendió como clave a la hora de hacer el triaje la experiencia profesional. Ella nos habló de cómo los equipos que asistieron inicialmente a ese accidente de tren eran gente experimentada. Nos recordó de cómo el triaje fue complicado por la dispersión, precisamente, a lo largo de cientos de metros de esos vagones, e incluso un vagón que todos recordamos las imágenes, cómo saltó a ese otro nivel. Luego nos habló del post-accidente, de cómo tuvieron los equipos de emergencias la necesidad de compartir, de hablar con sus compañeros. Y, precisamente, como después comentaremos, fue una ponencia emotiva, porque ella se refirió a ese aspecto emocional de cómo, preparando la ponencia y recordando lo que ella vivió, pues lloró, ¿verdad? Roberto Gómez, médico de urgencias del hospital de Nuestra Señora de Candelaria, de Tenerife, nos habló de cómo, en ese verano anterior, del incendio que hubo en su hospital, bueno, pues todos conocemos también un poco la noticia, porque fue muy extendida en los medios de comunicación esos días, cómo una paciente, descontenta con el trato que se le estaba dando, pues no se le ocurrió otra cosa que pegarle fuego al servicio de urgencias. Y ahí se ven las imágenes, cómo quedó la zona, además de pediatría. Por suerte, no hubo daños personales. Pero, en este caso, Roberto Gómez lo que sí que nos habló es cómo el hospital sí que tenía en sus planes previsto recibir incidentes de múltiples víctimas, como es el tema de la inmigración, ¿no?, al llegar pateras, pero en ningún momento se habían planteado cómo evacuar el hospital, porque nos habían planteado que el hospital saliera ardiendo. Nos habló de las dificultades de cómo, claro, al estar en el hospital, pacientes con movilidad reducida. Nos habló de cómo se continuó la asistencia con un hospital de campaña que organizó Cruz Roja y cómo, ahí igual en la foto que vemos, pues estaban las camas ahí en la propia calle. Y cómo el Servicio de Urgencias Canario, pues organizó y coordinó este incidente con distintos traslados secundarios a otros hospitales de referencia y cómo, al seguir la actividad ordinaria, pues cómo se le daba la indicación a estos recursos de trasladar a los pacientes a otros hospitales. Mireia Puig, Campani, médica y jefa de Servicio de Urgencias del Hospital Santa Creu y San Pau, de aquí al lado, en Barcelona, pues nos iba a comentar un poco la experiencia de la atención hospitalaria del atentado, del atropello múltiple de las Ramblas. Para ello, empezó comentando cómo en el año 2009 hubo un incidente con 42 heridos, que es lo que les hizo plantearse el realizar el plan de preparación hospitalaria frente a emergencias externas. En ese caso, ahí tenéis la foto del hospital de Santa Creu, que yo personalmente no lo conocía y al buscar la foto, pues la verdad es que es un conjunto de edificios bastante peculiar y bonito. El incidente al que se refería es como en una de esas torres se hundió la cúpula generando 42 heridos, además era el edificio de ginecología y tuvieron que prepararse improvisando para atender a esos heridos. En ese momento, lo que hicieron, pues como suele ser, improvisaron y a raíz de ahí es cuando hicieron el plan de preparación hospitalaria. En ese plan de preparación hospitalaria lo que contemplaban era el habilitar espacios físicos y también ese refuerzo de personal, ¿no?, de recursos humanos. Volvió a hablarnos de lo que nos estamos comentando entre todos esta mañana, de la formación, capacitación, el realizar simulacros y luego lo que sería el debriefing para sacar las conclusiones. Mireia, además, lo que hizo es resaltar la actuación del SEM como una actuación rápida y buena que produjo que hubiera una baja mortalidad. Entonces, eso es lo que nos resaltó. Estando aquí en Girona, pues aquí en Cataluña, creía oportuno, también cuando se van a cumplir dos años de este atentado, pues esta depositiva un poco como homenaje para tanto las víctimas como los equipos de emergencias que asistieron y, bueno, pues un compañero también del grupo de trabajo de SBAE, Dani Martínez, junto con su compañera técnico de emergencias, Esther García, que fueron en su ambulancia india, como las llamáis aquí, SBAE, que fueron los primeros intervinientes, ¿no? Pasamos ahora a la parte de la formación y, bueno, Armando Munayco, que es comandante médico de la UMAT, nos habló desde su perspectiva de médico de las emergencias militares y, al igual que ha dicho Carmen Camacho, pues, bueno, desde 2016, en el Ministerio de Defensa, en el Cuerpo Militar de Sanidad, pues creó la Especialidad Medicina de Urgencias y Emergencias y justo acabamos de ver como ayer también se publicaba la Especialidad de Emergencias en Enfermería, en el ámbito militar, esperemos que próximamente en el ámbito civil. Nos habló como, precisamente por su forma de trabajar en operaciones militares y tienen esa formación en incidentes de múltiples víctimas, nos habló también de cómo ellos tienen que hacer una evacuación adaptada a su medio, el cargar y correr, pero a su vez jugando, ¿no? Es decir, el cargar y correr, pero a la vez estabilizando. Y nos habló del protocolo Ibero con el manejo de heridos en incidentes de múltiples víctimas intencionados. Miguel Jesús Ruiz del Pozo, enfermero de urgencias e instructor de la Escuela de Emergencias de SAMU, nos habló de la formación en triaje eficiente para un manejo avanzado de los incidentes de múltiples víctimas. Nos habló, pues, de esa formación, tanto asistiendo a congresos, jornadas, como la realización de máster y experto como formación postgrado, al no tener actualmente esta especialidad que tanto ansiamos. Y nos habló también de entrenamiento como realización de simulacros reales. No simulacros en los que los preparamos tanto que sabemos realmente... Preparamos un simulacro y ya sabes los heridos que vas a tener simulacros. Simulacros que nos piden un poco de sorpresa como realmente ocurren los incidentes de múltiples víctimas. Un poco, como también comentaron allí, esa comparación con el mundo del deporte, en el que ellos entrenan mucho y juegan poco. Y nosotros realmente casi lo haríamos al revés. Entrenamos poco y jugamos mucho. Realmente cada vez que salimos a las guardias es a jugar. David Monserrat, rico, técnico en emergencias, también del SAMU de Valencia, nos habló de la dotación y logística sanitaria en los incidentes de múltiples víctimas. Nos volvió a resaltar la importancia de las comunicaciones, la organización del puesto médico avanzado y la labor nuevamente fundamental del test en los incidentes de múltiples víctimas. Enrique Cordero, director del máster de Intervención y Gestión de Crisis en la Universidad de Cádiz, nos habló de las muertes evitables, hablándonos de las competencias del primer interviniente en la zona cero, in situ. Nos habló del mando y control y de la toma de decisiones. Él nos hizo un poco plantearnos dudas, cuestionarnos un poco cómo hemos hecho siempre las cosas en el punto de vista de si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces, un poco nos invitaba a plantearnos eso e intentar salir de la zona de confort buscando nuevas fórmulas. Beatriz Alba Carmona, ahora pasamos ya al lado emocional, a la gestión de las emociones. Esta mesa, bueno, si alguien tuvo la ocasión de estar allí, pues sabe que fue una mesa que levantó, vamos, que fue muy emotiva. Beatriz Alba Carmona nos habló de cómo ante los incidentes de múltiples víctimas pues sentimos miedo, sentimos ansiedad, sentimos angustia, cómo cuando nos dan la activación y vamos hacia ese incidente, realmente tenemos taquicardia, nos sentimos tensos. Habló de cómo los intervinientes debemos tener un equilibrio entre el conocimiento y la emoción, tanto estar formados... Javier, cinco minutos. Sí, gracias. Formados técnicamente como nuestro control emocional para poder asistir mejor. Nos habló de dos historias, de dos equipos, de dos decisiones y un mismo sentimiento, la culpa. Dos equipos que estaban interviniendo en el 11M, estaban asistiendo a pacientes y como se dio el aviso de posibles nuevas detonaciones, un equipo abandonó al paciente y otro equipo al final se quedó con el paciente. El equipo que se quedó con el paciente, ese paciente al final sobrevivió, pero ambos equipos tenían ese sentimiento de culpa. unos por la muerte de su paciente y otros por haber desobedecido la orden y plantearse el hecho de haber tenido riesgo para ellos mismos. Al final, como dice Beatriz, somos personas que cuidan de personas y hizo mención e importancia a la necesidad de implementar a psicólogos de emergencias en los equipos. Mariano Navarro Serer, psicólogo de emergencias de Valencia, él nos habló de lo que serían las víctimas olvidadas, que es precisamente los primeros intervinientes, el personal de emergencias. Nos habló de la gestión de nuestra mochila emocional, que es esas cosas que nos llevamos a casa después de cada guardia e intentar trabajar para que no nos pese y no nos aplaste. Y como él mismo dijo, que nos miremos a nuestra camisa y ver si debajo de nuestro uniforme llevamos ese escudo. Realmente no. No somos héroes, somos personas, somos seres humanos y nosotros también necesitamos atención. Pedro Martín Barrajón, también buen amigo y compañero, psicólogo de emergencias, pues nos habló de cómo sería la intervención en los afectados y en esos afectados también meternos a nosotros mismos como profesionales. Nos dio unas, digamos, unas directrices para intentar trabajar ese aspecto, como el apoyo social, nuestra familia, la pareja, amigos, compañeros, pueden ser nuestra piedra de apoyo para gestionar esto. De que no hay modo universal de reaccionar, tan sencillo es correr, salir corriendo ante una situación como quedarse paralizado, olvidar las cosas o recordar cada detalle, hablar y querer desahogarse como no querer hablar de ello y al final una frase que él dice mucho y es reacciones normales de personas normales ante situaciones anormales. Ya concluyendo, trabajo en equipo. Ese es el lema de este congreso, la fuerza del equipo y realmente ese es el taburete con esas tres patas, con esas tres categorías profesionales pero con el mismo objetivo, médicos, enfermeros y técnicos trabajando por el mismo objetivo, al igual que esos tres aspectos que he querido resaltar de experiencia, formación y emoción en el que tenemos que dar importancia a los tres y que si descuidáramos cualquiera de ellos pues precisamente ese taburete no tendría fuerza y se rompería. Como hemos dicho antes, importancia de redes sociales. Carmen me ha dicho y nos seguimos por Twitter y distintas redes sociales pues aquí tenéis como Secretaría de Emergencias y la propia organización SEMES pues tiene sus perfiles y es una herramienta de comunicación y de difusión de conocimiento y bueno, por si acaso no lo hubiera hecho, no os he transmitido todo lo que quería, pues al final también en el canal de YouTube de SEMES pues ahí quedaron grabado ese congreso y bueno, la verdad es que para el que no pudo asistir pues está bien volverlo a ver y ahí tenemos esa información. Y nada, muchas gracias. Buenos días, en primer lugar dar las gracias a la organización por invitarme a participar en esta ponencia con estos grandes profesionales y a vosotros por estar aquí. La ponencia que voy a dar son las lecciones desde el punto de vista de un técnico de emergencias. La conferencia inaugural nos la dio Fernando Prados al cual voy a llevar la contraria porque él intentó y consiguió hacer la ponencia con la cabeza. Yo no he podido y la he hecho con el corazón. Fernando nos habló de la historia de los incidentes de múltiples víctimas. Nos puso esta diapositiva que es en el mismo sitio de Aeropuerto de Barajas pero dos fechas diferentes, 1983 y 2010. ¿Qué pensáis que hay en las fotos iguales y que hay diferente? Igual, en las dos fotos hay voluntarios de Cruz Roja. Diferente, en 2010 hay EPIs, hay médicos y hay enfermeros porque en 1983 no había ni servicios de emergencias médicas, estaban solo los técnicos de Cruz Roja. Técnicos de Cruz Roja, Protección Civil y Día. Somos técnicos de emergencia y por suerte en mi comunidad a partir del 17 de mayo ya tenemos reconocida la categoría. Somos personal sanitario, esa palabra que tanto tiempo llevamos intentando conseguir porque siempre hemos sido el camillero, el conductor, el chico de la Cruz Roja pero nunca nos han considerado personal sanitario. cuando hemos estado ahí desde el primer día. Luego hablo de cooperación internacional. Los técnicos estamos en cooperación internacional. El primer equipo ISARAC homologado en España fue el equipo ERICAN que está compuesto por bomberos de Comunidad de Madrid, técnicos, médicos y enfermeros del Suma 112. Y también estamos en los MIMT, en los equipos médicos. sin ir más lejos hemos estado hasta en Mozambique ha habido técnicos de emergencia y hubo que hacer un traslado y nos pidieron que hiciéramos una ambulancia. Pues nos dejaron una furgoneta y esa ambulancia se pudo realizar. Se pudo poner hasta un convertidor para tener un ACPAC y un concentrador de oxígeno y esa niña poder llegar al hospital levira. La experiencia como fuente de aprendizaje. Esta ponencia me puso los pelos de punta cuando decía la compañera el mar de heridos, el mar de muertos, pero también me puso los pelos de punta porque dijo que los test no habíamos salido en la foto, que no estuvimos en esa intervención. Menos mal que nuestro compañero David respondió el motivo por qué no estuvimos. No teníamos EPIs, no teníamos los conocimientos y no nos dejaron pasar a la zona caliente. Es más, la policía tuvo que estar vigilando las camillas porque las policías robaron las camillas para ir. Con lo cual, por ese motivo no había test porque hemos estado en todos los incidentes. Amalia también su soledad. Su soledad porque ella iba en el helicóptero y allí en el helicóptero no van técnicos. Por suerte, en mi comunidad sí van técnicos en helicóptero. Y a cualquier profesional que trabaje con ellos verá lo importante que es. Pero yo, verdaderamente, al test que admiro no es al test que va en el helicóptero. Es al test que está en una ambulancia de un solo, va solo a una parada cardiorrespiratoria con los guantes y el lesa a intentar salvar una vida esperando el soporte vital avanzado. Y encima es una empresa privada. No tiene la suerte que tengo yo de pertenecer a lo público. La mesa de Ricardo, la ponencia de Ricardo, como bien dijo, el centro coordinador es el cerebro. Pero no tenemos que olvidar que los equipos intervinientes somos sus ojos. Si no informamos al centro coordinador, el centro coordinador no va a poder transmitir esa información a los diferentes equipos. Porque la coordinación es como una partida de ajedrez. Tienes que saber cómo mover tus piezas y saber dónde están. Porque no se para la emergencia ordinaria. El centro coordinador tiene que dar respuesta a la emergencia ordinaria y al IMV. Y la verdad es verdaderamente difícil las funciones que hacen y las conozco muy bien porque he estado ocho años en un centro de coordinación. Los sanitarios, como bien ha dicho nuestro compañero, somos los grandes olvidados. Nunca parece que cuando quieres expresar lo que has sentido una intervención o que estás mal es como si fuéramos débiles. Al contrario, somos personas, no somos supermanes, tenemos sentimientos. Nos enfrentamos a situaciones de estrés y a situaciones que muchas veces nos las interiorizamos, las guardamos en una mochila y el problema es que esa mochila nos aplaste. Que es bastante sencillo porque son vivencias muy difíciles de explicar. Las conclusiones de las mesas. El IMV comienza al entrar de guardia. Cuando tú entras de guardia te pones tu uniforme, haces tu revisión, en cualquier momento te ponen a activar para un IMV. Pensamos que nunca nos va a tocar. A mí me tocó sin ir más lejos, estando de guardia en Cruz Roja, en agosto, salir de un aviso e irme a un IMV en Barajas. Con lo cual, en cualquier momento nos puede tocar y a cualquiera de nosotros. La prevención, planificación y entrenamiento son los pilares fundamentales. Si no entrenamos, si no nos tomamos los ejercicios en serio, pues no podemos ver los fallos que tenemos. Los simulacros se tienen que hacer a tiempo real y viendo fallos. No es... Un simulacro no es ver lo bueno que somos, lo bien que hemos hecho, lo poco que se ha tardado. No. Un simulacro hay que sacar las conclusiones de lo que ha sucedido. El por qué han llegado recursos tarde, el por qué... y hacerlos conjuntos con policía y bomberos. Que ellos sepan los problemas que tenemos. Que policía, cuando hay un IMV, ya sepa lo que tiene que hacer. Las calles que tiene que cortar para que lleguen los recursos. Que bomberos nos ayuden para que técnicos, porque, repito, en mi comunidad los técnicos también rescatamos en IMV, nos den, podamos hacer un triaje dual en la zona del foco. Y las comunicaciones. La información es poder. Esperamos que con el 5G se solucionen mucho los problemas que hay de comunicaciones, entre ellos los inhibidores de frecuencia. Es muy frustrante tener un equipo en una intervención y no poder hablar con ellos, no poder transmitirles la información que tenemos, porque el tranquil no funciona, no hay cobertura móvil y están completamente incomunicados y solos. Eso el cerebro, el centro coordinador sufre y no se avisa el estrés que es tener a un equipo en peligro y no poder avisarle de ese peligro. Se debe formar a la población y a los primeros intervinientes. En este país los que primero llegan son los ciudadanos. Hay que formarles en saber lo que tienen que hacer y sobre todo lo que no tienen que hacer. Porque el español es así. Donde haya un follón ahí vamos a estar echando una mano. La formación lo que he dicho tiene que ser conjunta. Tiene que saber el bombero el protocolo que yo utilizo y el policía para que a la hora que suceda podamos tomar decisiones en el puesto de mando avanzado conjuntas y coordinadas. No que policía tome la decisión de cortar una calle y no lo comenta a los sanitarios o bomberos. Pues si esa calle está cortada el equipo a lo mejor no puede acceder. Yo tengo que informar a policía que necesito una zona donde estacionar mis ambulancias y una ruta de entrada y salida asegurada a los hospitales. Y claro el trabajo en equipo es fundamental en un IMV porque todos somos un equipo. En un IMV no hay uniformes no hay colores da igual que seamos SAMU SAMUR SUMA tenemos tenemos todos un objetivo que es pasarlo antes por subir desde el caos a tener controlada la situación. Y ahora voy a hablar de los ejercicios prácticos. La parte que más nos gusta a todos a la hora de este tipo de talleres. Pero tenemos siempre las mismas preguntas. ¿Qué taller cojo? ¿Cuál está libre? ¿Cuál me interesa más? ¿Cuánto me da tiempo a hacer? ¿Cuántos me dejarán a hacer? Porque si por ti fuera hacíamos todos. Pero el tiempo al final siempre nos falta tiempo para hacerlos. La Secretaría de Emergencias se lo trabaja muy bien. Hace una programación muy completa. Si el comandante Muleico da una ponencia sobre formación en IMV protocolo íbero pues hay dos talleres de control de hemorragias externas en entornos especiales hostiles y los fundamentos de asistencia sanitaria en torno a amenaza indirecta para la seguridad según el protocolo Victoria. Entonces las ponencias suelen y siempre encaminadas a los talleres que se dan. También hubo un taller de NRBQ y ejercicio práctico con diferentes moleos de triaje, simulación de mando y control de la atención en un IMV, transferencia del paciente traumático en tres niveles y asistencia. Lo que ha conseguido SEMES es imposible. O sea, yo que me hago una foto con una compañera de SAMU. Eso sí, tomé las medidas de precaución adecuadas. Y el desarrollo emocional del primer interviniente. Siempre se nos olvida que no somos médicos, no somos enfermeros, no somos técnicos, somos personas y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Lo mismo reaccionamos bien que reaccionamos mal. Entonces, las emociones es algo que muchas veces está olvidado. Las emociones del profesional antes, durante y sobre todo después. Porque no nos podemos deshagar con cualquiera. No puedes llegar a cualquiera a la calle y contarle la experiencia que has tenido. Porque lo primero no te va a entender porque tenemos ese humor muchas veces de forma de escape que la gente no entiende pero nosotros sí lo entendemos. Es una forma de quitarle importancia a lo que vemos todos los días. Y los talleres de manejo de politrauma. Nunca puede fallar. El ITLS en todos los talleres, en todos los congresos está. Yo, cuando lo hice hace tiempo, hice una hucha para hacer el curso completo. Espero poder hacerlo porque me dejó con ganas de más. Rescate en paciente atrapado en vehículo. Tuvimos la gran suerte de un taller con los bomberos de Valencia que veíamos cómo cortan un coche. Cosa que muchas veces no vemos ni nos explican el porqué. Nosotros llegamos y le decimos quiero que me lo saques por aquí. No. Pues ese tipo de talleres multidisciplinales con diferentes cuerpos es lo que nos enriquece. Porque en la intervención no te vas a poner a discutir con el bombero de cortame por aquí y cortame por allá. Talleres de tecnología en la emergencia la ecografía en urgencia en paciente traumático grave hubo un taller manejo de vía aérea ventilación mecánica invasiva en invasiva en paciente crítico como veis la compañera tiene un laringo óptico para ver para ver mejor y el manejo del shock circulatorio en paciente en shock acceso venoso y las intraóseas con lo cual estamos la secretaría está intentando que estemos al día con talleres y luego el macrotaller integrativo fue un taller que la verdad me encantó porque vi lo que es trabajar un equipo ISARAC como ponían los compañeros de la UME gente de diferentes cuerpos diferentes protocolos se aúna para sacar pacientes en situaciones de espacios confinados y demás que es bastante complicado ya cuando conoces al equipo más cuando eres de otra comunidad y no sabes ni siquiera el protocolo y en resumen los test en la emergencia pues somos el apoyo somos el apoyo del médico somos el apoyo del enfermero somos el apoyo del policía somos el apoyo del bombero y el apoyo del ciudadano somos también asistenciales vamos en soporte vital básico soporte vital avanzado en psiquiátrico logística helicópteros logista ya lo habéis visto somos capaces de en un sitio como Mozambique tener una ambulancia y en cual y como el equipo A hacer una ambulancia coordinación en los centros de coordinación están los técnicos también muchas veces son los gestores de recursos es esa voz que escuchas detrás de la emisora esa voz que odias cuando te manda un aviso y te gusta irla cuando te manda tomar un café pero son los compañeros que velan por nosotros y os puedo decir que es uno de los sitios más complicados donde se puede estar porque tienes que estar pendientes de muchos equipos de su seguridad y de seguir atendiendo a la población transporte sanitario los primeros y pioneros los técnicos llamase socorrista de Cruz Roja auxiliar de transporte sanitario técnico de emergencias básicas técnico de emergencias avanzadas y test vamos en nuestra historia hemos mutado como un Pokémon para seguir siendo lo mismo que somos y hemos sido siempre mantenimiento del vehículo tenemos una asignatura que es mecánica y más vale bien que la tengamos aprendida para ver si el vehículo está en condiciones óptimas ¿por qué? porque en las manos de los técnicos está la vida de los compañeros y no por su conducción sino muchas veces por la de los demás el médico tiene la responsabilidad del paciente pero los técnicos llevamos a nuestros compañeros yo si tuviera un accidente aunque no tuviera la culpa sería algo que no me perdonaría y es una responsabilidad que muchas veces no se tiene en cuenta se mira más por la seguridad del paciente que de nuestros propios compañeros comunicación pues los que llevamos las comunicaciones somos los técnicos los que sabemos hablar por emisora somos los técnicos y los que tenemos que dar la información al centro coordinador somos los técnicos porque si el cerebro no recibe información de los ojos no va a funcionar y seguridad en la escena a mí me ha costado mucho tiempo decirle a los equipos que hasta que no les diga que bajen no se pueden bajar de la ambulancia ¿por qué? porque estás pendiente de ellos estás pendiente ahí estás pendiente en un paciente psiquiátrico viendo a ver si tiene cuchillos viendo a ver su actitud más que de la parte médica estás pendiente de la seguridad de tus compañeros en resumen no somos camilleros no somos conductores ni somos serpas somos técnicos de emergencias sanitarias y en mi comunidad desde el 17 de mayo reconocido como espero que lo hagan en todas las comunidades autónomas y lo hagan con los médicos y enfermeros de emergencia muchísimas gracias bueno pues muchísimas gracias a los tres ponentes Carmen ha sido brutal volver a recordar el trabajo en equipo que los héroes sueltos no son no deberían de existir en ningún momento y menos en una IMV ha recordado la importancia de la especialidad ojalá terminemos por fin de pedirla y de tenerla tanto la nuestra la tuya como la mía como la de todos Javier increíble me ha encantado la comparación que has hecho con el equipo del deporte además entrenan mucho y juegan poco y nosotros hacemos al revés importante la formación me ha fascinado esa pregunta te la copio y la pondré en redes sociales claro Eduardo gracias nos has recordado cosas básicas que muchas veces lo olvidamos gracias muchas gracias a todos por estar aquí muchas gracias